Dicen que el metro es el orgullo de Santiago y su mapa de recorrido el mejor del mundo. Pero para mí el reflejo de realidad es muy distinto. Cuando nos desplazamos en las calles vamos felices o realmente estamos insoportables porque el transporte no funciona, estamos a punto de entrar a la línea 1 del metro, la clásica, la tradicional, para ver si alguien es realmente más feliz en eso o en la línea 6, la moderna. ¿Cómo son los rostros de la gente en el metro? ¿Qué se lee en sus caras? De 3. Me encuentro en la línea 6 del metro inaugurada el año pasado, la más moderna de Chile y queremos seguir averiguando si se es más feliz dentro de esta línea 6 que en la clásica 1. ¿Cómo estás? Mucho gusto. La gente va saludando de manera bastante natural. Hola, hola. ¿Cómo estás? Si se fijan, están todos en ese espíritu. Hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Se inicia el cierre de puertas. Aire condicionado, línea 6, perfecto ambiente, ricos olores y la gente se manifiesta. Sentir esto del aire acondicionado, es agradable viajar. Y es un agrado viajar aquí, o sea, comparado con todas las otras líneas, maravilloso. ¿Colores a alas? ¿Has sentido? No, no, para nada. No, no, no. No he sentido ninguno. Y mira los espacios, es como bien, bien cómodo. Por periodo de presión, una línea con la mascarilla de oxígeno caerá frente a usted. No, champaña, por favor. El ambiente que se vive acá en el metro, línea 6. Todo felicidad, no, pura risa y felicidad. El aire acondicionado es perfecto, todo perfecto acá. Salud, entonces. Aparte del ambiente que se va viviendo acá en la línea 6, queremos que ustedes juzguen, no nosotros. ¿Se es más feliz en la línea 6 que en la línea 1? ¿Cuál es la sensación en el metro? Un poco incómodo, más que nada. Los mal olores, ponte tú, lo otro. La gente que no tiene cultura, más que nada. Pese a eso, ¿usted es feliz en el metro? No, debería ser más expedido. Se inicia el cierre de puestos. Metro informa que dólar cae en su menor valor en 5 semanas, mientras Optimismo sigue impulsando emergentes. Música Seguimos en la línea 6, un poco para captar al azar las expresiones de la gente en un día que puede ser con muchos problemas. Hola, ¿tu nombre? Ivonne ¿Y? Maite. Me imagino un día muy atareado, muy complicado de alata llegar a la casa, ¿no? Sí, mucha calor, pero aquí está fresquito. Mucha gente cansada también necesita descansar y justamente acá está el sector de dormitorios habilitado para que las personas puedan dormir un par de minutos. Hola, perdón, te interrumpimos, ¿tu nombre? Luis. Luis, cuéntame, ¿estás disfrutando de tus 15 minutos de siesta? Sí, porque falta un poco para bajarme, entonces estoy tratando de descansar. ¿Se valora esto en el servicio? Sí, claro, todo el rato. Perfecto, te dejamos. Vamos a seguir recorriendo acá, vamos a ir al sector del pub. Este es el sector pub o disco habilitado acá en la línea 6 para que jóvenes como, ¿tu nombre? Ana. Ana. Pueden divertirse y pasarlo bien también acá en el vagón. Entiendo que a través de tu celular hay un sistema de bluetooth que tú puedes pedir la música. Claro que sí. Estamos ahora escuchando un poquito de, ¿podrías poner algo más de electrónica? Claro que sí. Sí. Un poco de eso, ¿sabes? Ahí va. Ahí está. Se inicia el cierre de puertas. ¿Podríamos probar con otro ritmo? Quizás, ¿tú eres de Colombia? Claro. ¿Venezuela? ¿Colombiana? ¿Qué podríamos pedir? Una muy buena salsa. La verdad que la adrenalina es impresionante acá como se va disfrutando con la música en este sector especialmente habilitado para pasarlo bien aquí como Ana. Cualquiera de los jóvenes que se suban acá a este vagón pueden disfrutar de su música a través de la conexión bluetooth. Claro que sí. ¿Podrías hacer un llamado al resto de los jóvenes que no se atreven quizás a venir a este último vagón? No, a todos invitándolos, cada uno se pone el ambiente, acá ya depende de cada uno que la pase súper bien, invitándolos a todos. Eso es, sigamos disfrutando. Seguimos en la línea uno en busca de la felicidad. Quienes viajan realmente transmiten en sus rostros lo que pasa, lo que viven o es simplemente una frase cliché. La felicidad puede estar finalmente en cualquier parte. Nosotros quisimos recorrer lo que es la línea uno, la clásica y la línea seis, la moderna. Sé feliz en ambas, discútelo tú, en tu casa.